Bienvenidos a Cinefunción Cinefunción, información del séptimo arte Cinefunción.com Tú vas a ser un rey dios 300. El nacimiento de un imperio Muestra como Temístocles se enfrenta a una masiva invasión Por parte de las fuerzas lideradas por el mortal Convertido en Dios, Jerjes y Artemisa Comandante vengativa de la armada persa 300. El nacimiento de un imperio Pudimos disfrutarla este año En las salas de cine de nuestro país Y ahora Colombia Home Entertainment Nos la trae en DVD ¿Quieres participar por esta película? Es muy sencillo Comparte este video en tu cuenta de Facebook O Twitter y responde la pregunta Que aparece al final ¡Mucha suerte! ¡Gracias! 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 Gracias.